a salir ahora gente pienso yo va como uno dispone y dios pone si hombre venite por pasar adelante no vengas con pena apenas al atrapó pues si mira esta mujer ni siquiera barrido que fuera ya viene mujer vaya todavía te vengo ya sentada no voy a irse la limpieza si así se mira que está bien limpia la cerámica así se mira bien ordenadito que está lento el tuyo matando zancudos si hermano sentate siente hermano aquí un ratito descanse por ahí para su bolsón y ya venís cansado más este abogado como ha estado algo jodido a la garganta todo es poco habla seguro y es el la de 10 de un segundo con gente sí porque no tenía que dejar alguien aquí encargado en la casa o imagínate el talento tuyo y te has peinado tan siquiera más pasando me has andado ahí haciendo oficio me dijiste que hiciera oficio hasta ahorita me damos sentado con la gran patria celestial y que no has hecho nada mira como está toda la basura finita no la has sacado ordené los cuartos perdiste la escoba quizás la fina o ordené los cuartos también disculpadamente la de vos lo bravo anda o y es el amigo tuyo si este el va a quedar encargado aquí vos este como vos no querés hacer limpiar la casa no querés ni limpiar la mesa entonces el que quede encargado si yo voy a salir no sé cuándo voy a regresar tampoco si yo voy a estar haciendo lo que haces si yo voy a estar haciendo lo que haces con lo de más duro mano vos es que quizás me tiene pena no pero aquí le tienes que ver porque aquí te va a tocar esa limpieza mira a mi como me toca voy para arriba y para abajo va a tocar gritarle a su mantra ahí si fíjate que si porque se hace la sorda a favor de ella yo ve cuando no me hago una piedrita me estoy dando así una bolsa de las camisas me desgraciada ni tiene ya se la arrancó esta imagínate que yo hice todo lo posible para tener limpio ya limpie los cuartos por los oscuros voy a llover si hasta ahorita usted dice que vos lo ha sentado ahí te pones las pilas vos este chilo porque ay dios vos también vas a estar ahí renegándote me oíste no este hasta ahorita me voy sentando yo le dije que solo sentada a paso me le das este los tres tiempos de comida también a él pues si hermano yo entonces me voy ahí lo dejo aquí lo dejo en casa mano si este mujer no le quiere dar comida usted o comida pues hermano ahí tomo para servirle usted sabe se los vemos papá mujer cuídese este este si algo este quiere este pues yo voy a estar haciendo ya unas cosas en el cuarto que tengo pendiente va está bueno usted allá si algo quiere ella me busca yo la voy a buscar ahí y me dijo que si que yo quería algo que la buscara yo voy a ver vamos a ver aquí este yo vengo porque usted me dijo que viniera si necesitaba algo no hay que no hay que aquí que andaba a ver donde esta sábana así veo que tiene bien ordenadito y su esposa dice que no ordena si este andaba haciendo oficio aquí este pero ajá que que era la ausencia si siquiera hacía antes de aquí así que aquí me voy a sentar mejor venga para acá ajá quiero comentarte bueno aquí está bien hermoso ah sí si así así este yo me tengo pues bien bonita porque si no me va a dejar este ese ferito y se ve que tiene una gran mujer su esposo si y él le complace con todo pues yo digo que si yo ni la veo así yo no creo que a usted le hace falta este como que le falta un poquito más de amor así y hermoso si usted también está bien guapo y si nos acostumbra como un poco de calor si calor y que está muy encerrada se mantiene así es que como este así mandamos hacia las de las ventanas creo que por los imagines su esposo lleva de viaje y desperticiando toda esta carnita aquí si si a ver que era la urgencia no le dijo a usted no yo luego me dijo vení aquí cuidarme dejame los pies y todo si que es que yo como él me dijo a que yo viniera a atenderlo aquí para todo lo que usted quisiera y pues y que es lo que ahorita necesita este como un poquito caliente usted ah si yo todo el tiempo soy caliente eso me gusta a mí de las mujeres si me va a disculpar un poco por la boca es que es que está el tiempo de que agarra como todo no perdón es que por la calor a medio del cambio del clima que me afecta ahhh ah pues si si pero vaya que gracias a dios usted el hombre mío pues me dejó buena compañía aquí si yo soy de que Dios te puede servirles si por todo lo que usted quiera ah pues ahí estamos entonces mire que grandes piernas que tiene usted si está haciendo calor si está haciendo calor si está haciendo calor si ya viniste me avisaste a que hora ibas a venir fíjate está sudando venís pochica mano y usted que diablos le agarra pues como vos me dices que yo doy con placer a tu mujer en todo lo que ella quisiera si me estás calentando la sangre hermano de plano y vos eso lo sonrisa va ok saco yo lo hice mi trabajo el trabajo me pediste en tu mente estás imaginando cosas pero no son las cosas que vos pensaste todavía este me está diciendo que de complación todo lo que vos querías en todos los oficios y me avisaste a que hora para venir está lento el tuyo ahora bueno manito yo ya me voy ya hice mi trabajo aquí vaya mano que le vaya bien gracias imagínate imagínate vos lo dejaste que me cuidara pues sí pero yo no sé que diablos estabas haciendo vos no si ordenando ahí estábamos ordenando ahí estabas sudando no gran calor que estaba haciendo así ya bien ya que ya ya que